Te entregué mi piel Siempre te cuidé, nunca te fui infiel Y te amé, te juro como a nadie I wanna know, just let me know How could you let me walk away I wanna know, I gotta know How could you just take my love away After all that we may, somebody please explain Te perdiste mi amor y yo Y yo te estaba amando Te perdiste mi amor and you don't know Dejaste mi cama llorando Cada uno perdió lo que muchos no han logrado Ni soñando Saliste a buscar y no sabían igual Esos besos que yo te entregaba No pudiste hallar la felicidad Esa que tanto deseabas I wanna know, just let me know How could you let me walk away I wanna know, I gotta know How could you just take my love away After all that we made, somebody please explain Te perdiste mi amor y yo Y yo te estaba amando Te perdiste mi amor and you don't know Dejaste mi cama llorando Cada uno perdió lo que muchos no han logrado Ni soñando Ni soñando Royce Lady T Te perdiste mi amor y yo Y yo te estaba amando Te perdiste mi amor and you don't know Tú dejaste mi cama llorando Y yo te perdiste mi amor Y yo te perdiste mi amor Oh no Nunca supiste cuánto Te perdiste mi amor Y yo te perdiste mi amor Hoy podemos remediarlo No sé qué nos pasó ¿Por qué no lo intentamos De nuevo?